Descache de Petro en el día del trabajo. Prefirió usar inteligencia artificial en lugar de un diseñador para crear imágenes para convocar marchas. Usuarios de X criticaron al mandatario por usar una tecnología que le está quitando el trabajo a los diseñadores. El primero de mayo representa un día de gran importancia para la clase trabajadora al tratarse de fecha en la que se conmemora la lucha histórica que han tenido los trabajadores. Por ello centrales obreras, sindicatos y otros sectores de la sociedad salen a las calles para rendir un homenaje en su día. Sin embargo, la jornada de manifestaciones de este primero de mayo de 2024 tuvo un componente diferente a lo visto en ocasiones anteriores, debido a que el presidente Gustavo Petro anunció que se sumaría a las marchas, con el ánimo de defender las reformas que impulsa su gobierno. El mandatario indicó que se sumaría a la movilización desde la carrera séptima con 19 en Bogotá y que se dirigirá hacia la plaza de Bolívar, donde ofrecerá un discurso. Sin embargo, ese anuncio generó una serie de críticas entre los sindicatos los cuales rechazaron la intromisión del jefe de estado, señalando que se trata del Día del Trabajador y no del Día del Petro. Mientras avanzan las movilizaciones del primero de mayo en varios puntos del país, el presidente Petro nuevamente ha generado hiperinteracciones en redes sociales, al compartir una serie de fotografías creadas con inteligencia artificial y ART, para promover las marchas que buscan reivindicar las luchas por los derechos de la clase trabajadora. Cibernetas han considerado como contradictorio el hecho que el mandatario use material creado con una IA para evitar a las movilizaciones por la clase trabajadora, empleando una herramienta para sustituir el trabajo remunerado que pudo haber realizado un diseñador gráfico o un ilustrador, respetando así la dignidad de las personas que se han preparado para ejecutar ese tipo de labores. Muchas gracias por celebrar el Día del Trabajador, le mandan a decir los fotógrafos y diseñadores gráficos. En el Día del Trabajo, compartes una imagen creada con inteligencia artificial que se roba el trabajo de artistas. Fueron algunos de los mensajes que Cibernetas compartieron en contra de las ilustraciones generadas con IA que el presidente Petro compartió en su cuenta de X. Adicionalmente, los usuarios de X criticaron las publicaciones de un presidente Petro al señalar que un mandatario estaba quedando en ridículo al compartir imágenes ficticias con serios problemas de calidad y horrores de ortografía, que muy seguramente no habría cometido diseñador e ilustrador profesional. Cabe destacar que después de las críticas, las imágenes creadas con inteligencia artificial fueron eliminadas de la cuenta de X del presidente Gustavo Petro. El Día del Trabajo